Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Se cuenta de un rey que deseaba edificar un gran palacio y pensó en uno de sus hijos para su construcción. Su hijo aceptó y él le entregó la suma de dinero que necesitaría. El hijo, que era un espabiladillo, pensó, construiré el palacio con malos materiales y así el dinero que ahorré me lo guardaré. Total, ¿qué más me da si en poco tiempo se viene abajo el palacio de mi padre? Y así lo hizo. Cuando estuvo terminado, se presentó ante su padre y le dijo, Papá, te traigo una buena noticia. El palacio que me encargaste está concluido. Puedes disponer de él cuando lo desees. El rey tomó las llaves, se lo agradeció y se las devolvió a su hijo mientras le decía, Yo también tengo una buena noticia para ti. Toma, te entrego el palacio que acabas de construir. Es para ti. Esta va a ser tu herencia. Como te imaginarás, su hijo se puso muy, muy contento. Te das cuenta que ese palacio realmente es tu vida. Que tu vida será lo que vayas construyendo día a día. Que el beneficiado o el perjudicado con tus actos de esta mañana, de esta tarde, serás tú en primer lugar. Por eso tus pequeñas luchas, o no tan pequeñas, de hoy, tienen mucha importancia. Tu lucha por vencer la pereza para realizar bien el trabajo. Tu lucha para ser más amable o para sonreír. Tu lucha para ser un poco más ordenado con tu tiempo o con tus afectos. Jesús, estamos haciendo ahora un rato de oración contigo. ¿Qué pequeñas luchas son importantes en mi día a día? Tú me enseñarás, Jesús, a encontrar un sentido positivo a lo que me cuesta. A lo que los demás necesitan de mí. A lo que me piden en casa. Que no da igual. Hacer lo que no hacerlo. Hacer lo bien que hacerlo de cualquier manera. Perdonar que dejarme llevar por el rencor. Ayudar en casa a que estar indiferente y a lo mío. Que todo esto va componiendo mi manera de ser, mi carácter, mi personalidad. Va componiendo aquel palacio del cuento que después uno habitará. En el que uno se puede sentir realizado con el paso de los años o en el que te puedes encontrar muy incómodo. Jesús, ahora quiero escucharte a ti. Por eso abrimos el Evangelio. Y nos dices. El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia. Se salieron los ríos. Soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió. Porque estaba cimentada sobre roca. Una casa firme, segura. Jesús, me hablas de una vida plena, realizada, que no se hunde ante la lluvia, los ríos desbordados o los vientos que soplan con fuerza. Porque todo es tarde o temprano. Y tú y yo nos encontramos ante situaciones costosas, difíciles, dolorosas y a veces que se prolongan durante tiempo y tiempo. Días grises, temporadas de tormenta y entonces, ¿cómo no sucumbir? ¿Cómo resistir? Tú, Jesús, nos das la solución. El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Su vida estará cimentada sobre una roca. Será estable, inamovible. Fíjate, primero escucha. Y después, esfuerzo por poner en práctica eso que escuchas. Recuerdo con gran emoción un matrimonio que acababa de perder a una hija de 20 años. Estaba muy débil del corazón. Tenían que hacerle una revisión rutinaria y las cosas se complicaron. La hemorragia que se le produjo era imparable y no pudieron hacer nada por ella. El médico salió del quirófano para informar a sus padres. Y cuando recibieron la noticia, el marido le dijo a su mujer. No se lo podemos comunicar a nuestros hijos por teléfono. Vamos a casa para decírselo. Pero antes, si te parece, como hoy no hemos podido hacer un rato de oración, vamos a la capilla del hospital para hablarlo con el Señor y con nuestra hija. ¿Qué fuerza de ánimo en unas circunstancias tan dolorosas? ¿Qué fe? ¿No te parece? El que escucha mis palabras y las pone en práctica, edifica su casa sobre roca. Y para vivir así, tú y yo necesitamos humildad. Esa humildad, Jesús, que ahora te pedimos. Humildad para saber escucharte, Señor. Para dedicar un tiempo cada día a la oración. No porque nos parezca productivo, sino porque pongamos nuestra confianza en ti, Jesús. Humildad para desear aprender y confiar y pedirte luz. Y humildad para poner por obra lo que nos insinúas. Que muchas veces es vivir el espíritu de servicio, disculpar, recomenzar, detenernos para hacer un breve examen de conciencia. San Agustín enseñaba que para crecer en vida interior, en amor a Dios, primero hace falta humildad. En segundo lugar, hace falta humildad. Y en tercer lugar, hace falta humildad. Y tú nos dices, Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Jesús desea aprender de ti en estos ratos de oración. La humildad que nos lleva a dejar a un lado el propio criterio, el propio punto de vista y abrirnos al de los demás, también al de Dios. Que nos lleva a no tener miedo por perder el control de nuestra vida. Que nos lleva a bailar al ritmo de Dios, como escribía una autora francesa. Para ser un buen bailarín contigo, señor, no es preciso saber a dónde lleva el baile. Hay que seguir, ser alegre, ser ligero y, sobre todo, no mostrarse rígido. No pediría explicaciones de los pasos que te gusta dar. Hay que ser como una prolongación ágil y viva de ti mismo, y recibir de ti la transmisión del ritmo de la orquesta. No hay por qué querer avanzar a toda costa, sino aceptar dar la vuelta, ir de lado, saber detenerse y deslizarse en vez de caminar. Señor, la humildad que nos lleva a bailar al son de tu música, que nos lleva a no esperar a que las cosas cambien, sino a cambiar uno mismo como camino para que las cosas cambien. A no tomarnos demasiado en serio y saber reírnos de nosotros mismos, como decía santo Tomás Moro. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque nunca les faltarán motivos para reírse. Jesús, la humildad que nos lleva a perdonar tantas cosas pequeñas en la convivencia de cada día. Y a tener paciencia ante los defectos de los demás, ante la enfermedad, ante los propios defectos. La humildad que nos lleva a buscar el consejo en la dirección espiritual. Pensando en la humildad y deseando crecer en humildad, acudimos a ti, Madre Nuestra, tú sabes mucho de esto. Tú que exclamaste ante tu prima Isabel, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Contigo, Madre mía, deseo escuchar lo que tu hijo espera de mí, hoy, ahora, en estos momentos, lo que tu hijo quiere de mí. Escuchar lo que desea enseñarme con lo que me pasa. Y entonces poner esfuerzo con confianza por vivirlo, por aceptarlo. Ayúdame, Madre, a que construya día a día mi vida sobre una roca, para que después pueda ayudar a muchas otras personas. Y para que viva con la seguridad de que, como decía San José María, pase lo que pase, no pasa nada. Le doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.